¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Gold! Hoy os traigo algo diferente a lo que habitualmente suelo subir al canal. Se aproximan las navidades y bueno, yo sé que muchos de vosotros estáis ahorrando para un PC Gamer. Hay muchos que queréis comprar un PC Gamer y por eso me gustaría daros la recomendación de qué PC Gamer se compraría a Zapping Gold teniendo un presupuesto muy ajustado chicos. La idea y recomendación de este vídeo es intentar no gastar más de 450 euros para poder jugar a 1080 a los juegos actuales con gráficos medio-altos y a más de 60 FPS. Bueno y para conseguir esos ansiados 60 FPS jugando a 1080 con gráficos medio-altos en los juegos de última generación he diseñado este presupuesto en Amazon que os lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo podáis tener como referencia y en el cual he optado por la CPU AMD Ryzen 3 1200. Chicos, es un buen procesador para juegos, es barato y es que encima os voy a mostrar cómo podemos conseguir todos estos artículos todavía mucho más baratos y nuevos, nuevos, no de segunda mano sino nuevos, ¿vale chicos? Bueno y como podéis observar en el presupuesto he añadido una tarjeta gráfica dedicada a la Sarsis Raidon RX 570 de 4 GB ya que están muy bien de precio, están al precio de la 1050 Ti y da el rendimiento de una 1060, chicos, da el rendimiento de una tarjeta de una GTX 1060. Bueno, como estamos viendo aquí en esta imagen vamos a ver el rendimiento de nuestro Ryzen 3 1200 con nuestra RX 570 de 4 GB y encima la vamos a comparar con el mismo procesador pero con una GTX 1060 de 3 GB para que veáis que no hay mucha diferencia de la 1060 a la RX 570 con el mismo procesador. Vemos que aquí está Destiny 2 con los gráficos en altos a 1080, pues pasando de los 60 FPS, estos serían los FPS mínimos y estos los máximos y vemos que está muy igualadito a la 1060. Después tenemos aquí el GTA V, gráficos también muy altos en 1080 y tenemos unos FPS de 82 máximo y 57 mínimo, bastante parecidos a los de la GTX 1060. Aquí tenemos el juego del Mass Effect Andromeda en ultra, gráficos en ultra, tenemos unos FPS de 51 FPS máximo y mínimos de 40. También similares a los de la GTX 1060. Aquí, por ejemplo, en Battlefield 1 ya están más equilibrados, o sea, es que prácticamente son los mismos FPS. Como podemos ver, estamos con gráficos ultra en el Battlefield 1, en Direct 12, es que Direct 12 por lo visto trabaja bastante mejor las tarjetas gráficas de AMD que las NVIDIA. Entonces, como podemos ver, tenemos 77 FPS máximo y un mínimo de 64 FPS que está genial. En el Pug, aquí que se trae mucho Battle Royale, bueno, pues podemos jugar con gráficos muy altos, porque si ya bajáramos un poco los gráficos a gráficos medios, pues pasaríamos los 60 FPS, 70, pero aquí vemos 1080, gráficos muy altos, unos FPS máximos de 47 y unos mínimos de 38, o sea, perfectamente jugables. Y, bueno, pues son similares también a los de la GTX 1060. Y después tenemos aquí el Race of Tomb Raider con gráficos very high, o sea, muy altos, a 1080, como podemos ver, todos los juegos son a 1080, nada de jugar a 720, jugamos a todos a 1080. Y nos da unos gráficos, unos FPS de 65 máximo, 51 mínimo, muy parecidos, son muy similares también a los de la GTX 1060. Bueno, como habéis visto en la imagen que, por cierto, he sacado de un canal de YouTube, que os dejaré en la descripción de este vídeo, para que entréis y veáis todavía más juegos, porque yo he seleccionado 4 o 5 juegos al azar, pero en ese canal se dedican a hacer lo que es comparativas de rendimiento con procesadores y tarjetas gráficas. Os dejaré el enlace de ese vídeo donde lo he sacado yo, para que echéis un vistazo a todos los juegos que se ven en ese vídeo. Bueno, 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 el rendimiento que nos da este PC que he seleccionado y que nos va a costar, vamos a intentar conseguir el PC por 400 euros. Dices tú, Zapping está loco, es imposible, con productos nuevos, vamos a intentarlo chicos. Yo os voy a intentar decir ahora qué es lo que haría yo para comprar este PC y cómo lo haría yo. Pero primero vamos a ver los artículos que he incluido, porque solo hemos visto la tarjeta gráfica y lo que es el procesador. Bueno, pues también he añadido lo que es una placa madre, sobre todo tiene que ser B450. Es importante chicos, ¿por qué? Porque si el día de mañana queremos cambiarnos a la segunda generación de Ryzen, o a la tercera generación que saldrá en unos meses, tiene que ser una placa B450. La B350 habría que actualizar el socket y bueno, eso te lo tendrían que hacer en la tienda. Y lo mejor es poner una B450 que ya viene actualizada y nos sirve para cambiar nuestro procesador el día de mañana, dentro de 4 o 5 años y ponerle uno más potente y más moderno, ¿vale? Por eso le he seleccionado esta placa madre. Después, no hemos metido SSD porque queremos ajustar el presupuesto a lo más baratito posible. Lo que he añadido es un disco duro de 1TB por 42€, el Segata Barracuda, es el que tengo yo actualmente en mi PC. La fuente de alimentación le hemos metido una de 600W, vale 50€. Podríamos haber metido una de 500W más baratita, pero ¿y si en el futuro queremos ampliar nuestro PC pues con un Ryzen 5, un Ryzen 7, que lo podemos hacer dentro de 4 o 5 años? Porque con esta tarjeta gráfica, pues oye, tenemos para tirar unos cuantos añitos, ¿eh chicos? Pues por eso he seleccionado una de 600W para que no se nos quede corta en un futuro. Bueno, en cuanto al módulo de memoria RAM, he escogido un módulo de 8GB de RAM por 70€ a 3000MHz, ¿vale? Es importante que sea a 3000MHz porque los procesadores Ryzen rinden muy bien con las memorias RAM, por lo visto con las memorias RAM con unas frecuencias bastante altas, ¿no? Lo mínimo serían 2600, lo ideal, pero bueno, 2600, 2900, 3000. ¿Por qué no he puesto dual channel? Bueno, el dual channel viene recomendado para cuando ponemos, por ejemplo, aquí abajo tenemos dos procesadores, porque ahora os lo comentaré, que son procesadores que vienen ya con gráfica integrada, ¿no? Que con estos procesadores, con este y con este, podríamos hacer el presupuesto aún más baratito porque no necesitaríamos de una tarjeta gráfica, pero tampoco nos iba a dar el superrendimiento que nos da esta tarjeta gráfica. Lo que pasa es que yo os lo pongo aquí ahora y os lo voy a explicar dentro de un ratito, pues para que tengáis varias opciones a la hora de elegir un PC. Con procesadores que van a trabajar solo con gráfica integrada, lo ideal sería, sí, hacer dual channel, ¿no? Para que trabaje, porque lo que es la tarjeta gráfica integrada necesita parte de la memoria RAM, entonces sí le vendría bien dual channel. Pero en este caso, como yo he optado por el Ryzen 3200, que no tiene tarjeta gráfica integrada y además le vamos a poner una dedicada muy buena, pues le ponemos un módulo de 8 GB de RAM para en un futuro ponerle otro módulo de 8 GB de RAM y así ya hacer el dual channel, pero con 16 GB de RAM. No tener que gastar ahora en módulos de 4, ¿vale? Que al final nos íbamos a quedar 4x4 con 16 GB de RAM en un futuro. Lo ideal sería ponerle, pues, 18, 32 GB. Pero bueno, por eso vamos paso a paso. Y después lo que es la caja. He escogido esta cajita. Está, bueno, pues para gustos del usuario, ¿no? Podemos añadir, por ejemplo, mira, esta que tenemos aquí, 40 euros. Eso ya depende de vosotros. Buscar vosotros la caja que más os guste, ¿no? Yo he añadido esta porque es la más barata que he encontrado. Está bien. Me parece que también la tenéis de color rojo, lo que son las luces estas, de color roja o azul. Son 25 euros y es lo más baratito que encontra. Si nos queremos ajustar a un PC Gamer así, barato y potente, tenemos que sacrificar ciertos artículos. Bueno, chicos, y ahora viene lo más importante del presupuesto de este PC Gamer. Buscar los chollos para nuestro PC, ¿vale? Buscar las mejores ofertas y no tener prisa. Eso sobre todo es fundamental. No tener prisa, tener paciencia. Y, bueno, mientras vamos ahorrando, vamos a ir haciendo este trámite que os voy a enseñar ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos a la página de chollómetro.com y nos vamos a registrar. El coste que a mí no me pagan ni Amazon ni chollómetro por darles publicidad ni nada. Lo que pasa es que es un sistema que me parece que os va a valer a vosotros, os va a funcionar y os va a ahorrar mucho dinero, chicos. Ya verás, de verdad. Bueno, ¿y cómo vamos a empezar a funcionar aquí en chollómetro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil. Una vez que estamos ya logueados y estamos registrados con nuestro correo electrónico para que nos lleguen notificaciones a nuestro correo electrónico vía móvil o por aquí por el navegador. Eso es importante porque así podemos conseguir el chollo lo antes posible. Entonces, lo que vamos a hacer es ir aquí donde la campanita que pone notificaciones, esta ruedecita que tenemos aquí. ¿Vale? Y vamos a ir aquí a alertas de palabra clave. Le vamos a pinchar aquí y aquí yo, por ejemplo, mira, tengo puesto 1070 y 580. ¿Por qué? Porque yo me quiero comprar ahora en un futuro, me quiero comprar una RX 580 o una GTX 1070 para mi PC. Entonces, como podéis ver, mira, solo tengo puesto estas dos palabras claves y si yo voy aquí ahora y notificaciones, ¿veis? Hay un nuevo chollo aquí. Esto me ha llegado hoy hace dos horas y cinco minutos. Me va notificando al móvil en todo momento. Por ejemplo, pues puedo ver, digo, me interesa o no me interesa. Si me interesa, voy al chollo y, bueno, pues ya sería ver en qué tienda te lo están vendiendo. Pues sería comprar, ¿vale? Chicos, por eso os digo que es importante que estéis registrados y que pongáis vuestro correo electrónico y que le deis aquí a lo de las notificaciones. Bueno, que os voy a enseñar ahora el tema de las alertas. Que pongáis que os manden, por ejemplo, notificación por navegador y por correo electrónico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí alertas de palabras claves y vamos a añadir, por ejemplo, cómo haríamos para buscar nuestro Ryzen, nuestra tarjeta RX. Pues, por ejemplo, pondríamos RX 570. Le daríamos a crear, ¿veis? Enviarme un email cada vez que haya una oferta que corresponde a tal y enviar notificación. Las dos cosas. Vamos a dejar de marcar. Crear nueva alerta. Y me la va a poner aquí. Y ahora vamos a poner aquí también el Ryzen 3. Ryzen 3. Esto lo podemos hacer con todos los artículos. Por ejemplo, ¿qué más artículos nos gustaría ahorrarnos un dinerito? B450. Pondríamos B450. No vaya a ser que encontremos un chollo de la misma placa por 50 euros, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí B450. B450. Crear... Esto también, ¿eh? Lo marcáis aquí. Me parece que en el Ryzen uno de estos no lo he marcado. Crear nueva alerta. Y vamos a poner también, por ejemplo, algo... Ojo, la memoria RAM. Estaría interesante la memoria RAM. Entonces vamos a poner aquí RAM. Vamos a escribir RAM. ¿Eh? Y vamos a darle crear nueva alerta. Ya el resto vosotros, hombre, para la caja no es necesario porque estamos hablando de 25 euros. A lo mejor la fuente de alimentación igual, sí. Si nos podemos ahorrar 10 euritos, pondríamos 600, por ejemplo. Yo escribiría aquí 600 watts. Pondría 600 watts porque normalmente las fuentes de alimentación... 600 watts. Crearía una y pondría también otra de 550 watts. ¿Vale? Haríamos esto. ¿Vale? Una vez que ya las... Por cierto, se me ha olvidado poner que nos envíe la notificación. Hacerlo vosotros para que nada más salga una oferta de estas. ¡Pum! ¡Cling, cling! Suene el teléfono móvil y podéis acudir lo antes posible antes de que se agoten los productos. Porque mirad, chicos, os voy a enseñar ahora que no nos engañan aquí en chollómetros. ¿Eh? Mirad cómo en este presupuesto, que son 512 euros, en su momento podríamos haberlo reducido casi a 400. Vais a ver, vais a flipar un poquito. Ya verás, vamos a entrar aquí ahora, a lo que es el menú principal. Y nosotros ya tenemos ahí activado lo que son las alertas, ¿no? Y nos llegarían aquí, ¿no? Se nos pondría aquí. Bueno, yo tengo la última, la de la 1070. Pero bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, Ryzen 3. Choyos. Y vamos a ver los chollos del pasado, los que nos hemos perdido, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un Ryzen 3, que ya es, no, un Ryzen 5 2600X, que ya se ha agotado. Cuando está así en gris es que se ha agotado. Pero vamos a ir para atrás. Si nosotros tenemos un precio base de 85.50, por eso os he puesto estos precios. Vosotros ya sé que sois de diferentes países, cambio de moneda y todo eso. Mirad a ver si en Amazon podéis cambiar el precio a dólar americano o a lo que queráis. Coger más o menos estos productos. Ya habéis visto cómo rinde este PC. Pero lo que nos interesa es este PC a 400 dólares, 400 poco dólares, ¿vale, chicos? Entonces, Ryzen 3 1200, que es el que hemos puesto en el presupuesto. Pues bajaríamos... Aquí tenemos un Ryzen 3. Fijaros, Ryzen 3 1300X. Ojo, este es superior, ¿eh? Este Ryzen es muchísimo mejor. Da más FPS. El Ryzen 3, para que veáis el precio que tiene, chicos. En Amazon. El Ryzen 3 en Amazon tiene 117 euros. Es que es bastante súper bueno. Es que la frecuencia base es de 3,7 GHz y el Ryzen nuestro es de 3,4. Es bastante más potente que el que hemos puesto. Claro, si pillamos esta súper oferta... Imaginaros dónde la hemos visto aquí. La vamos a dar para atrás. Que ya está agotada, lógicamente. Aquí tenemos 70,95. Tendríamos un procesador bastante mejor que el que tenemos ahora. Mucho mejor que el que tenemos ahora. Y encima nos ahorraríamos... Nos ahorraríamos 15 euros. O sea, que habría que restarle a los 512 euros 15 euros con un procesador mejor. Por cierto, ese procesador va perfecto para todos los componentes que tenemos aquí. ¿Vale, chicos? Por eso os he puesto aquí ese procesador también. Para que veáis... Bueno, mira, teníamos aquí el precio. 117. ¿Vale? Aquí lo tenéis puesto. Pero si seguimos bajando para abajo... Si seguimos bajando para abajo, seguro que encontramos nuestro procesador. Meses atrás, seguramente en alguna súper oferta. Vamos a ver. Bueno, chicos. Y mirad lo que acabo de encontrar. Esto, producto agotado, lógicamente. Nuestro Ryzen 3 1200 con un 53% descuento a 38 euros. Si hubiésemos pillado este presupuesto que se ha hecho Zapping y hubiésemos tenido puestas las alertas, en el móvil y todo eso. En su momento, esto cuando se publicó, el 7 de septiembre. O sea, hace 3 meses. Por eso os digo que puede volver a ocurrir que este procesador, dentro de un mes o algo, pillar una oferta por 50 euros, 40 y pico. Ya vemos el precio que tiene. Tiene 85,50. Pues aquí habría que haber ido al chollo. Vamos a ver dónde han vendido... Pues en Amazon, chicos. Fue en su momento lo puso Amazon. Y claro, a 38 euros, pues sería restarle 50 euros al presupuesto. Entonces ya estaríamos hablando de 460 euros, más o menos, 462. Si hubiésemos cogido solamente ese CPU, ese procesador, con esa super oferta. Vamos a ver, por ejemplo, con la tarjeta gráfica. Chicos, vamos a ver con la tarjeta gráfica. Vamos a poner RX 570 de 4 gigas. Vamos a ver aquí. RX 570. Y vamos a ver el precio base que tenemos nosotros. Son 166 euros. Y vamos a ver si en algún momento esa tarjeta ha salido más barata que la que tenemos puesto aquí. Pues mira, ya estoy viendo aquí, de hecho, una RX 470. Es un poco inferior, porque es el modelo anterior a la 570. Pero se la puede hacer overclock y se pondría igual que la RX 570. Encima tiene 8 gigas, chicos. 8 gigas. Mira, todavía está de oferta a 144. O sea, sería reducirle todavía 20 euros más al presupuesto. Teníamos ya 460 menos 20 euros, porque nos iríamos a por esta tarjeta gráfica que, mira, está en oferta. Y nos saldría el PC, 460 menos 20 euros, 400. Ya tendríamos el PC por 440. Sin haber mirado ni la memoria RAM, sin haber mirado la fuente de alimentación, lo que es el disco duro, la placa. A ver si encontramos un chollo todavía más barato. Pero vamos a seguir buscando esta gráfica, ¿vale? Ya sabemos que nuestro precio de referencia son 166. Aquí tenemos, mira, 1 por 169. Y de 8 gigas, chicos. De 8 gigas. Super chollo. Super chollo, porque son 8 gigas, pues incluiríamos ahora mismo esta tarjeta gráfica. Al mismo precio que la de 4 gigas, tendríamos esta de 8 gigas. Si iríamos aquí al chollo, yo porque ahora no tengo dinero, pero la compraba ahora mismo. Y porque yo, mi procesador le va bien una RX 580, que es superior a esta. Yo quiero comprar la RX 580 de 8 gigas y es la que me quiero coger. Pero gigabyte por 169, o sea, está muy, muy, muy bien de precio. Vamos a ver, porque a lo mejor encontramos una por 130 o 140, no lo sé, no lo he mirado. Entonces vamos a seguir bajando. 149 y la que teníamos aquí son 166. 149. Ya tenemos aquí una más barata que salió también y sigue estando de oferta. Aorus, no sé qué marca es. No conozco gigabyte, Asus, MSI, ¿no? Pero bueno, 149 euros y como podéis apreciar, vamos, aquí tenemos una Asus. Mira, una Asus por 145 euros. Chicos, la RX 570 de 4 gigas, 145 euros. Estamos reduciendo 20 euros a este precio que tenemos aquí. Y esto lo haríamos con todos los artículos hasta intentar conseguir nuestro PC Gamer en 400 euros. Pero mirad qué pedazo de PC Gamer, además que habéis visto antes con la imagen que os puse, los FPS, cómo iba en gráficos altos, ultras, en muchos juegos. Vale, que es que 400 es muy alto. Es que 400 para mí, zapín, se me va el presupuesto. Bueno, pues tenéis otra serie de opciones como es quitar la tarjeta gráfica. Vamos a darle aquí, guardar para más tarde. Lo que hace es, me la pone aquí, ¿eh? Vosotros podéis jugar, cuando os deje yo este presupuesto en la descripción de este vídeo, si vosotros dais aquí ahora mover a la cesta, os la vuelve a poner aquí al carrito y os lo suma de aquí. Pero no la deis a eliminar, ¿eh? No la deis a eliminar porque entonces desaparece de aquí. Lo que tenéis que hacer es guardar para más tarde los artículos. Y veis, nos ha quitado de la cesta y tenemos 3,45. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También, guardar para más tarde este procesador. Y lo que vamos a hacer es ponernos este, el que tiene una tarjeta gráfica integrada. También este, que está a 57 euros, es el que están recomendando por ahí gente que entiende de informática. Pero resulta que yo no le recomiendo porque es muy flojo. He visto por ahí Best Max pruebas de rendimiento. Vamos, de jugando al Fortnite a 720 y no pasar a veces de 40 FPS. Que pegar bajando es a 25 o 30 FPS. No merece la pena, chicos. Yo, de verdad, no merece la pena. Me iría a por este. Este ya sí podríais jugar a 720, a la Fortnite a 60 FPS. Con este podríais jugar a Pug también a 720, pero a 30 FPS. Claro, es que no es lo mismo que tener una tarjeta gráfica como esta que hemos puesto aquí. Pero si añadimos, ay, perdón, si añadimos ahora este procesador mover a la cesta, vemos como el presupuesto, nos saldrían 363 euros de los 500, de la base que tendríamos al principio de 512, partiríamos con una base de 363. Bueno, y con el Ryzen 3 2200G, pues podemos reducir el presupuesto y, además, incluso haciendo lo que os he dicho, de chollómetro, ir buscando estos artículos aún más baratos, a ver si conseguimos el PC sin la tarjeta gráfica con estos artículos, por ejemplo, a 300, 300 y pico euros, pues estaría bastante bien. Y pensar, pues eso, que vamos a jugar una temporada, un año o dos, pues a 720, en gráficos medios, gráficos bajos, pero pensando que este procesador también nos vale para esta tarjeta gráfica. En un futuro de Theozapping es que ya he ahorrado dinero y tengo para comprarme la RX 570 o la 580 dentro de un año o dos años, pues sería coger y moverla a la cesta, porque este procesador va perfecto también para la tarjeta gráfica, lo que es dedicada. Y ya se subiría, lo ves, más o menos, saldría casi el precio inicial con el otro Ryzen, el Ryzen 3 1200, que os he puesto antes, más o menos, que es parecido el precio. Lo que pasa es que con el otro procesador creo que podemos conseguir más chollo, precio más barato, que este Ryzen 3 2200G, pero bueno, también es buena idea poner este procesador y en un futuro añadirle la tarjeta gráfica. Eso sí, sería interesante cambiar las memorias RAM y poner dos de cuatro en vez de una de ocho, por lo que os he comentado antes del dual channel. Pero bueno, sería jugar de esta manera, más o menos, con la página hasta de Choyómetro para ahorrarnos bastante dinero, para ahorrarnos bastante dinero, porque si lo hacemos con todos los artículos y rascamos 5 euros, 10 euritos, ya habéis visto con la tarjeta gráfica, más o menos habíamos rascado 20 euros. Del procesador, con la superoferta esa que hubo en septiembre, nos rascamos 50 euros, ya serían 50 más 20 o 30 de la gráfica, 80 euros. O sea, que es que es prácticamente poder conseguir lo que es el PC Gamer en vez de por 512 euros, como teníamos al principio, pues por unos 400 euros. Y eso sin haber mirado la tarjeta de memoria, o sea, los módulos de memoria RAM, sin la fuente de la alimentación, que sé que las hay por 42 euros y 39, de 550 watts, se podría... Y bueno, porque no hemos mirado tampoco la placa de B450, ¿no? Creo que esté mucho más barata, igual 65 euros podríamos haber encontrado alguna. Pero eso, chicos, yo os lo dejo, tenéis de aquí a Navidades, por eso os he dicho que paciencia, sin prisas, que las cosas van llegando. Si hoy me sale una superoferta, como he visto antes de la tarjeta gráfica, la añado aquí. Mira, ahora tengo aquí, pues una alerta. Mira, chicos, me acaba de llegar una alerta, ahora mismo, con la placa base MSI B450, con un Ryzen 5, 2400G, todo por 217 euros. ¿Ves? Como hemos puesto antes la alerta, pues me van llegando. Imaginaros que hubiese sido el procesador, mi Ryzen 3, pues a 60 euros o a 55 euros. Pues iríamos al chollo y lo compraríamos. Ya tendríamos ahí, pues una cosa menos para nuestro PC Gamer, ¿vale, chicos? Así que hasta aquí el vídeo tutorial, como lo queráis llamar, vídeo presupuesto PC Gamer, que os ha hecho zappingol, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, apoyarlo con un buen like. Y si no estáis suscritos, suscribiros para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias, un saludo y hasta luego. Chao, chao.